Los guisos pueden ser una excelente opción de base en la alimentación de cualquier tipo de persona y sobre todo en la población latinoamericana que lo usa como base de las preparaciones. Esto generalmente involucra alimentos de la alimentación molecular que son considerados de libre acceso, como lo es por ejemplo el tomate, la cebolla, el ajo y algunas especias como el orégano, el perejil y algunas otras cosas como el tomillo que también son usados para la preparación de este tipo de bases de alimentos. Ahí no vamos a encontrar realmente ningún tipo de grupo molecular que eleve nuestra insulina ni nuestra glucosa, pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos que evitar el punto de caramelización sobre todo de la cebolla que puede hacer que sus carbohidratos cambien y si sean glicémicos. Entonces la recomendación sería evitar el punto de caramelización y no mezclar por ejemplo este tipo de bases con otro tipo de carbohidratos, por ejemplo azúcares simples, por ejemplo con zanahoria, porque esto puede cambiarnos molecularmente el impacto de este tipo de preparaciones como son los guisos. La idea es que ustedes aprendan a utilizar cualquier tipo de alimento utilizando la guía básica que descargan sin costo en alimentacionmolecular.org. Gracias.